Yo creo que hay medidas para salvar la hostelería sin necesidad de tener abiertos los bares y las imágenes que hemos visto últimamente. Bueno, en Castilla y Leona se han aprobado 20 millones de ayudas directas a la hostelería y sin embargo están contemplando la medida de cerrar el interior de la hostelería porque saben perfectamente que es un foco de contagio. Aquí en Madrid parece que no pasa nada y encima dice que los resultados son buenos. Y es que no entiendo en qué realidad estamos viendo en realidades paralelas o que no estamos viendo las cifras. 272. Ya, pero Madrid ahora está en la senda alcista igual que el resto de las comunidades autónomas, igual por cierto que el resto de las capitales europeas, pero te recuerdo que ha mantenido siempre la hostelería abierta estando arriba y estando abajo, quiero decir, yendo contra corriente el resto de las comunidades autónomas. Pero no rebajo de incidencia. Sí, sí, y le han funcionado, le han funcionado a las medidas quirúrgicas. Ha habido momentos en los que Madrid ha tenido una incidencia muchísimo menor y sin embargo han mantenido abierta la hostelería. No existe esa fórmula mágica que nos diga si cierro la hostelería... Sí que existe. No, no existe porque... En Valencia estamos a una quinta parte por debajo de lo de Madrid. En Madrid han tenido la hostelería abierta y han estado por debajo también. Y en Europa, en París, en Francia, tienen la hostelería cerrada por dentro desde hace semanas y sin embargo los datos de incidencia son terroríficos. En Alemania tienen los negocios cerrados desde hace semanas y tienen datos de incidencia muchísimo mayores y siguen creciendo.